Es algo muy especial. Más que emocionado estaba el alcalde de Calca a raíz del recibimiento y distinción a su labor como edil de la provincia. Premio Maya 2014 se llama el galardón que le fue entregado en la propia Ciudad de México, luego de haberse realizado una rigurosa investigación a su persona y gestión. Es una tremenda satisfacción, es muy emocionante que un país como México tenga un instituto de evaluación a las autoridades de Iberoamérica y que me hayan invitado a mí a recibir este reconocimiento me llenó de satisfacción, de mucha emoción. Si bien en algún momento el edil pilló estar siendo víctima de una mala broma, luego de indagar mayormente pudo constatar que en efectivo lo que a su juicio son sus méritos para ser agreador de ese premio eran una realidad. Mi gestión está basada mucho en el trabajo, en la transparencia, en la honestidad. Está basada en hacer de que esta ciudad de Calca cada día sea una mejor ciudad para que todos los vecinos y todos los niños y jóvenes y adultos se sientan orgullosos de la ciudad que tienen. Ser reconocido en su tarea es seguramente el anhelo de muchos. Hoy le tocó a la autoridad comunal de Talca ser distinguido en su labor, lo cual evidentemente emociona a cualquier ser humano sin excepción. Es algo muy especial.